¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Villarreal en contra de Barcelona. Deja tu like ya de allá si crees que el Barcelona vencerá al Villarreal. Y hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así como el Oreal y la transmisión de este gran encuentro. Y bueno amigos, continúa la jornada número 34 de la Liga con este gran partido. Partido Villarreal contra Barcelona, partido que se jugará a las 3 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Barcelona, los catalanes buscarán sí o sí una victoria que los catapulte a acercarse a la primera posición de la Liga. Que actualmente es comandada por el Real Madrid, pero esto se ve bastante difícil amigos, ya que el Real Madrid está 4 puntos arriba que el Barcelona. Y los comandados por Leo Messi no vienen tan bien anímicamente, ya que vienen de dos empates consecutivos ante el Celta de Vigo y ante el Atlético de Madrid. Por lo que ante el Villarreal buscarán sí o sí una victoria que los catapulte y los acerquen más al Real Madrid. Por su parte el equipo de Villarreal llega en su mejor momento, ya que actualmente acumulan 4 victorias y un empate. Lo que los mantiene invictos en este inicio de reanudación de la Liga. Cracks, los de Villarreal es muy probable que jueguen Champions League y es por eso que irán con todo a contra el Barcelona para sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, por si fuera poco, el equipo de Barcelona llega bastante cabizbajo y más con la noticia que se dio en 3 semanas de que el contrato de Leo Messi termine en 2021. Y esta noticia o chisme podría afectar, quieran o no, a los blaugranas. Y bueno amigos, el partido entre Villarreal y Barcelona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports por el canal 518 a partir de las 3 pm hora del tiempo del centro de México. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!